José, te invito a un on-field review por posible penal Todo libre Gracias a la señal ¿Qué cámaras le vamos a dar al profe? Le vamos a dar esta Ahí, ahí, Joaquín, Joaquín, ahí Y tenías una de costado Sí, 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 estoy acá Vamos a dar a los jugadores de igual Vamos a mostrar el punto de contacto Me avisa para abrir ya De la rodilla Vamos a hacer un looping más largo ¿Hay contacto? Velo, velo las imágenes José, te voy a mostrar las imágenes Avísame cuando estés en el RDA Ya está, por favor Ya, ya, ábrale por favor la imagen Hazle un looping, hazle un looping Tú te vayas hoy Ah, ahí está Rodillas, las rodillas le vean Listo Perfecto Ángulo Al 100% por favor Al 100% ¿La misma? La misma 100% Listo, sí Perfecto Revisamos a PP Vamos a revisar contigo a PP, José Vamos a revisar contigo a PP Vamos desde atrás Es más atrás Desde ahí, desde ahí Más atrás Limpio Me falta Limpio A PP Limpio A PP Limpio, José A PP Limpio Dame una decisión penal Pero mantengo la amarilla Por el reclamo Airado De acuerdo, José No te olvides la señal al ingresar Perfecto La señal Gracias, sí Mantengo la amarilla Mantengo la amarilla Por si no ha maldado El otro La señal Mantengo la amarilla Número 9 Oye, sí Sí, sí La amarilla Por desaprobar Sí, sí, sí Un minuto 50 Por favor El celeste allá Martín Fuera, ven Fuera 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 Porque hay dos Es disputa Con disputa O sea La amarilla Un poco más Un poco más Un poco más Para que yo la pueda dar Un poco más Un poco más Y así yo Puede estar ahí Puede estar Un poco más Quédese ahí Yo quiero verlo Quiero verlo a usted ¡En la línea! ¡En la línea! A Pepe A la hora ¿Qué aguanta? ¡Ostilva de alto! 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 Ya vamos al punto de contacto ¡Ostilva de alto! ¡Ostilva de alto! ¡Ostilva de alto! Corta, protocolo. ¡Tranquilo! 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 ¡Estoy deteniendo el juego! ¡Ya! ¡Amarilla! ¡Suelto! ¡Ya! ¡Suelta! ¡Amarilla! ¿Quién hace? ¡Listo! Ya no puedo hacer, cabina. José. ¿Pesición de campo? José. ¿Pesición de campo? Esquina. Ok. El arquero tiene un pie sobre la línea de meta cuando el balón sale. ¡Ah, perfecto! Está bien. No se adelanta. ¡Winan está bien! ¡Fortil! ¡Party no! ¡Ya, pues! ¡Party! No veo que se adelanta. No veo que se adelanta. Voy a ponerle patria. Ok. Ok. ¡Listo! ¡Estamos! ¡Muy bien, Winan! ¡Fortil! ¡Vamos! 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 ¡Aliciado! ¡Si falta! ¡Si falta! ¡Si falta! ¡Voy! ¡Si falta! ¡Sigue! 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 ¡No sube todo! Cabeza. ¡Litio! 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 ¡Sigue! ¡Está liberado ahí! ¡Gol! ¡Gol de nueve! 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 ¡Ponte contacto! ¡Ponte contacto! ¡Tanquilo! ¡Cuarenta y dos! ¡Ya tenemos! ¡Está liberado ahí! ¡Ocho instituciones! ¡Tú! ¡Ahí va! ¡Cuatro minutos! ¡Gol de nueve! ¡No quiero ver el punto de contacto exacto! ¡Pueva un rato! ¡Cuarenta! ¡Eso! ¡Uno adelante! ¡Uno atrás! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Cualmente hable! Centro, cabeza ¿Cuánto adicionamos? A ver, cuatro Ahorita tenemos en cacha ¿Cuánto tenemos en cacha? ¿Cuánto tenemos en cacha? ¿Cuánto tenemos en cacha? ¿Cuánto tenemos en cacha? Yo considero cuatro Cuatro minutos Cuatro minutos Si damos un poco más, cinco Uno adelante Ahí Cinco yo creo ¿Quién es ahora una? La inversa Que me pueda dar línea hacia el arco Está descalibrado Dale al 30% Ya, entonces adicionamos cinco minutos Cinco Hasta el momento Hasta el momento A lo que te dice luego Quiero ver la línea Si el jugador interfiere En la visión del arquero Relátenos, ¿qué viste José? ¿Cómo lo dice la jugada? Dale, dale Williams, no hay nadie adelantado ¿Qué consideraron? Relátenos Nuevamente A ver, nada, nada, nada Capaz, capaz Tobar Cuando yo lo vi Yo lo vi habilitado Tobar Con mi presa Cuando va al lado de la espina Después el volumen viene para Para el lado izquierdo Dice que no salió en su totalidad Y seguía la pelota adentro Sí, el jugador que está atrás Fuera de juego No lo admite Pero Está todo Lo voy a sincronizar ahí mismo, profe Ya, ya Ahí, profe, ¿está bien? Uno atrás Sí, está adelante Ahí Rejilla Son los rejillas Pongamos a ver Está fina Le estamos trazando línea Es fina Ahí cuando remate al jugador Hay uno que está Aparentemente imposible Fuera de juego Y puede interferir ahí Vamos a atrasar líneas Vamos a atrasar líneas Defensor primero, por favor Defensor número 30 45 minutos Ahora vamos ahí En cabina la anterior jugada Izquierda José Escucha José Uno más Escucha, hombre Cálmate, José Tranquilo Izquierda Uno más En la anterior jugada Tenemos un minuto cincuenta En cabina Para que veas la acción Ya, ahora vamos con el delantero El piso está bien El piso sí Con este pie está bien Ya Pero no veo ese otro pie Ahí estamos bien Ya, me está Sí Ahora vamos Adicional a seis Mostra No puedo ver el otro pie Estamos 45 37 Ya, con este está Pero veo el pie Derecho Que es más cercano Se nota que es más cercano El hombro ya está más cerca De nuestro jugador Por interferencia Por interferencia Hay líneas Sí El jugador se encuentra En posición Fuera de juego Tenemos que Y ahora el jugador Tiene que ir A analizar los interferencias Es una decisión Interpretativa Interpretativa Guárdala esa Guardala esa ¿Puedes hacer un zoom? ¿Puedes hacer un zoom? Está bien el blanco ¡Pero esperar! ¡Pero esperar! ¿Podemos ver el pie del jugador Desde la master? ¡Pero esperar! ¡Estoy haciendo notas desnudando! ¿Por qué estamos? ¡Quiero escuchar! ¡Tiene una manera de desnudar! ¡Es que no me da de joder! ¡Ustedes increíbles! ¡Vengan! ¡Vengan estar ahí! No, así con la que estábamos Con la que estábamos Nomás Con la que estábamos Está perfecto Con la que estábamos Está perfecto ¡Invítame! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya presta! ¡José! ¡Escúchame! ¡Ya! Te invito a un Onfield Review Por posible fuera de juego Es de manera interpretativa Hay que analizar si el jugador Interfiere en el juego En la visión del arquero ¡Ah, listo! ¡Ah, la señal! Con esta, ¿no? ¿Ve, profe? Ya Vamos, con esa Las líneas trazadas Le mostremos Las líneas trazadas Ya Primero le mostramos Las líneas trazadas Para mostrarle Que el jugador Está en posición Ahí tenemos Eso le vamos a mostrar primero Ya Y después le vamos a mostrar esta Después En full screen Ya Esto lo vas a ampliar un poquito Por favor Amplia Ahí Ahí estamos bien Ahí estamos bien ¡Ya lo informaron esto! ¡Ya lo informaron esto! Me dice para abrir Ya, ya Yo le voy a decir Yo le voy a decir José ¿Me avisas, por favor? Listo Sí, sí, sí Sí, sí Tranquilo Listo Estoy got Abro Ya Abra Ya está abierto José Ahí te muestro Que el jugador De blanco De Nacional Potosí Se encuentra en posición Fuera de juego Está más adelante Que el jugador 30 El último jugador celeste Ahora Perfecto Ahora te voy a mostrar Desde la cámara inversa Para que tú lo analices Si el jugador interfiere O no interfiere al adversario Ahí Paso a paso Vamos a ir al 30% Por favor Te voy a hacer un looping Nuevamente Ahora con la 16-50 Ahora con la 16-50 Que te muestre La misma jugada Listo Dale Sí, pero De bota en el pie ¿No? En el pie De bota también Pero no No hay Listo Rubén Sí Rubén Puede dar una reversa Si le toca Puede haber un contacto Ahí Eso Perfecto Ahí Paso Ahí Golpea en el de Bolívar Aquí pasa en el Bolívar José 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 Escúchame Sí Sí Rebota en el pie Del jugador de Bolívar Sí Correcto Solo quiero que analices La línea del balón Jugador adelantado Y arquero Sí Correcto Sí Porque Si no Tocaba ahí Tocaba En el delantero Si no tocaba Correcto Perfecto Rubén Sí Interfiere la visión del arquero Rubén Ok 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 No te olvides hacer la señal Por interferencia Por interferencia al arquero Por interferencia al arquero Correcto El número 29 Ok